Acabamos en este momento de ultimar un detalle muy importante, que es la distribución del personal que va a estar apostado a lo largo de los recorridos que van a ser utilizados por los triatletas durante el campeonato panamericano de triatlón. Son tres días. Las áreas que se van a utilizar, sabemos que la área marítima, si bien es cierto, es el área marítima. Tenemos que trabajar mucho en la parte de seguridad y en la parte de control en esa área marítima. Los tres días van a ser frente en la parte norte del malecón de Puerto López, la altura del retén naval, donde se van a realizar los tres días de natación. Luego, el segundo día, el primer día que tenemos, el primero y el último día, que es la Copa Infantil más el campeonato panamericano, las áreas para hacer pedestrismo o atletismo es en el malecón, desde el punto de partida que estamos manifestando, que es en el retén de la Policía Municipal, ahí arranca, hasta la altura del Hotel Turismar. Ese es el trayecto para el pedestrismo. El ciclismo va a ser en la avenida Machalía, desde la gasolinera hasta la altura del sector conocido como Matapalo. Es decir, en ese trayecto se van a realizar, de acuerdo a las categorías, las diferentes vueltas, las diferentes distancias. Para el día sábado, el recorrido de ciclismo es desde Puerto López hasta la entrada de los trailers. Esta área está siendo ya coordinada con Policía Nacional y la Agencia Nacional de Tránsito para brindar todo el resguardo en cuanto a seguridad a los ciclistas y que el tráfico sea controlado para brindar aspectos de seguridad, que es lo que más nos han solicitado el comité organizador. Dijémosle a la gente, en todo caso, el día viernes, primer día, ¿a qué hora comienza la competencia? Bueno, son tres días de competencia. El primer día, la prueba arranca a partir de las 4 de la tarde hasta las 5 y 30. Sin embargo, el contingente de seguridad tiene que estar desplegado mucho antes. Por eso hemos convocado de que toda la parte de seguridad esté activada a partir de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Los dos días, sábado y domingo, las pruebas empezarán a partir de las 6 de la mañana hasta las 11 del día. El contingente de seguridad debe estar activado desde las 5 de la mañana hasta las 1 de la tarde. De esa manera, pues, aseguramos situaciones de seguridad antes, durante y después del evento. Recordemos algo importante que acabamos de manifestar en la charla con todo el personal de apoyo. Esta prueba, este campeonato y en esta competencia van a estar delegados de la Confederación Americana de Triatlón, que aglutina más de 20 países en el mundo, y viene un inspector general, tal como lo hicieron en el mes de enero. Si ellos verifican que todas las condiciones de seguridad, de localizaciones, apoyo logístico, todo lo que tiene que ver con el engranaje en su totalidad del evento, nuestro objetivo, y el objetivo de ello es que Puerto López sea sede permanente del campeonato panamericano. Esperamos seguir porque, como lo hemos manifestado en reuniones anteriores, este es un evento, si bien es cierto, es deportivo, sin embargo, se mueven muchos componentes, muchas áreas transversales, turismo, se mueve la economía. Entonces, lo que queremos es que este evento también ayude a seguir fortaleciendo el territorio. Que se quede en el cantón. Que se quede en el cantón, que dinamice la economía, pero sobre todo, que fortalezca la propuesta que tenemos como gobierno municipal, y obviamente el direccionamiento del señor alcalde Miguel Club Amurillo, es de que Puerto López sea considerado como uno de los destinos de importancia en el Ecuador para realizar prácticas de deportes de aventura de proyección internacional como este campeonato panamericano de triatlón.